Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Si dicen no llegaste por días alcanzamos, sí, sí, seguiremos. Si dicen caíste y yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Y entre unos y otros allá estás tú, somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y si, oh, seguiremos. Si dicen perdido y yo digo buscando, si dicen no llegaste por días alcanzamos. Si, si, oh, seguiremos. Si dicen caíste y yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Perdónen que no me aclare en medio de este mar enturbiado. Nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, cada segundo vuelvo a empezar. Y si, oh, seguiremos. Si dicen perdido y yo digo buscando, si dicen no llegaste por días alcanzamos. Y si, oh, seguiremos. Si dicen caíste y yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y si, oh, seguiremos. Si dicen perdido y yo digo buscando, si dicen no llegaste por días alcanzamos. Y si, oh, seguiremos. Si dicen caíste y yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Si dicen caíste y yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Hoy sabemos que lo importante es soñar.